Desde el aula, tú puedes transformar a los estudiantes. Nosotros no queremos plata, nosotros queremos una reivindicación de nuestra profesión docente. El Ejecutivo es el primero que quiere paz y tranquilidad y producción. Desde inicios del año 2023, las calles venezolanas han estado experimentando marchas y contramarchas. Un sector de la administración pública, en voz de líderes sindicales, exige aumentos de salarios y pensiones, así como la firma de los convenios colectivos que contemplan otros beneficios como el seguro médico, mientras que del lado oficialista se ha insistido en el cese de las sanciones que pesan sobre la nación. Entre los gremios destaca uno en particular y es el Magisterio. Quienes componen este sector por más de cuatro semanas consecutivas han convocado movilizaciones para pedir la indexación de los sueldos y pensiones al costo de la canasta básica. Mira, un país sin educación no hay progreso. Sin educación no hay profesionales. Los docentes somos modelos de la sociedad. Y un país sin docentes, un país sin educación, es un país pobre. Lourdes Villarreal es docente y dirigente de la formación de la dirigencia sindical. Dedicó siete años de su vida a dar clases en la Universidad Alejandro de Humboldt, 17 años de servicio en el Ministerio de Educación y tres años como maestra integral en la Escuela José Luis Ramos en Lídice. Con casi 30 años de servicio y siendo docente 5 en la escala de clasificación para el personal de ese gremio, asegura ganar menos de 20 dólares al mes. Cifra que, a su juicio, no alcanza para subsistir en un país con una economía como la venezolana. Hay docente 1 a docente 6, es por años de servicio. Pero actualmente, como te dije, soy docente 5 y estoy ganando son 305 bolívares. Entonces tú dices, ¿y qué hace con los 305 bolívares? Solo pagar el seguro funerario que ya está en 230 bolívares y lo que me queda se lo doy a mi madre. Sin embargo, según Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial y diputado a la Asamblea Nacional, existen otros mecanismos que incrementan el poder adquisitivo, además del sueldo base, entre ellos bonos y primas. Un docente 1 aquí tendría 1.200 bolívares. En este momento, esos son aproximadamente 60 dólares. Yo no estoy diciendo que es mucho para el problema familiar, para el número de integrantes de la familia. Pero en la familia no trabaja uno solo, trabajan varios. Lourdes Villarreal es docente por vocación y peluquera por obligación. Ante la insuficiencia de su salario, decidió tomar cursos de peluquería y mantener ambos trabajos en paralelo para poder cubrir sus gastos. Además, cuenta con la ayuda de su hija, quien se hace cargo de la mayoría de los gastos del hogar. No imaginó que después de tanto tiempo sustituiría las pizarras y libros por peines y un secador de cabello. Jamás en mi vida había agarrado un secador, hace dos años estaba decidida a irme a Chile y tú te sientes así como que... Como decir, no puede ser tanto estudiar, amas lo que haces y llegar a esto. Me gustó. Ser docente en Venezuela se ha vuelto cada vez más cuesta arriba, pues no solo se enfrentan a la situación salarial, sino a la deserción de profesionales del magisterio. Según cifras ofrecidas por Fe y Alegría, entre 2018 y 2021 dejaron de dar clases 166.338 profesores en el país, lo que representa un 25% del total de los profesionales en esa área. Estoy hablando de mi escuela técnica Lino Gallardo. Ahí habían 100 profesores y quedan solo 27 profesores, 27. 27 profesores que cómo hacemos para atender a todos estos estudiantes. Asimismo, y de acuerdo con el reporte ofrecido por Fe y Alegría, la escuela venezolana estaría presentando un retraso de 15 años debido a las condiciones de las aulas de clase, la falta de internet y de actualización en nuevas tecnologías. Yo hice el diagnóstico de lectura, porque yo siempre me manejo con diagnóstico en cualquier nivel. Bueno, mira, lo que me encontré fue muy triste. Estudiantes de 12, 13, 14 años, en primer año leyendo silábico. Porque si el estudiante tú lo enseñas bien, lo que se aprende bien se queda. Entonces ellos no tienen la culpa. Orlando Pérez, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que Sinafum y las 17 federaciones que firman la convención colectiva prevén discutir con el Ministerio de Educación el ajuste salarial, pero también la seguridad social de quienes integran el Magisterio venezolano. Un maestro que no tenga vivienda, por ejemplo, es un grave problema. Un maestro que no tenga calzado y vestido como se presenta la escuela, o sea, no es sencillo. Un maestro que no tenga salud, un obrero y un administrativo. O sea, aquí tenemos que ver cómo nosotros construimos una propuesta que vaya más allá, le está diciendo dame 600 dólares. Al oeste de Caracas, específicamente en la populosa parroquia 23 de enero, habita otra docente venezolana. Su nombre es Delia Estanga y es historiadora con una maestría en historia militar. Tiene 13 años ejerciendo la profesión y dos trabajos, uno en una universidad en El Atillo y otro en una escuela de la zona. Desde pequeñita, en la lata de cín de la casa de mi abuela que le mostré hace un momento, yo colocaba las muñecas y le daba clases. Pero si le digo que con el sueldo nos alcanza para comprar Norde, de hecho me causó mucha, si se quiere, indignación. Esta primera quincena que tuvimos en enero, pues compré de ella la gatarina para el gato, porque obviamente él también necesita comer. Creo que fue un pedazo de queso y un pollo. Eso fue toda mi quincena. Según Delia Estanga, la comunidad de padres y representantes, así como los estudiantes, no son ajenos a la situación de los docentes venezolanos. Pero no hay empatía en la mayoría. A veces pienso que también la sociedad civil tiene que ponerse la mano en el corazón para saber no solamente lo que estamos viviendo los docentes, también los jubilados. Los jubilados prácticamente están muchísimo peor que nosotros. Sobre este punto, el parlamentario Orlando Pérez recordó que los docentes jubilados del Ministerio para la Educación, de acuerdo con la Segunda Convención Colectiva, tienen las mismas prioridades que el docente activo, menos el bono de alimentación. Nosotros cobramos el sueldo con el cual nos jubilamos, más todas las primas que tienen los activos. Pero todo lo que hagamos en la Convención Colectiva también va para los jubilados. No hay nada que no escribamos, que no le pongamos homologación para el jubilado. Si hay aumento salarial para el activo, tiene que ver para los jubilados. Día a día, Delia Estanga debe subir 399 escalones para poder llegar a su hogar, mismo que ha convertido en una bodega para vender desinfectante, una sala de juegos que funciona como una suerte de cibercafé, una casa que ofrece tareas dirigidas, y bajo ese techo, en ocasiones, también se dedica a corregir tesis de grado. Sin embargo, asegura que su lucha no es solo por un aumento salarial, sino por la reivindicación de la profesión del docente. Efectivamente, nosotros los docentes que somos de corazón pensamos es por la vocación, no por lo que me están pagando, sino por lo que yo puedo dar. Y esa es nuestra lucha de siempre. O sea, yo voy a dar clase porque yo sé que con el conocimiento que yo tengo y el que puedo aportar, ellos van a despertar y esto va a ser mejor. Entonces, esa es la motivación principal del docente. En el reinicio del diálogo entre las 17 federaciones y el Ministerio de Educación, se tiene previsto discutir, además del aumento salarial, diversos mecanismos que permitan preservar los ingresos del Magisterio venezolano, la restitución de los beneficios reducidos y suspendidos desde el 15 de marzo de 2022, deudas pendientes y comprometerse a no tomar retaliación alguna ni suspensiones en contra de los trabajadores adscritos al Ministerio de Educación que han protestado. Nosotros ahí decimos que el aumento del trabajador o trabajadora debe ser semestral o trimestral. Nosotros estamos previendo precisamente la inestabilidad de ese mercado. Hay sanciones contra el Estado venezolano que impide el ingreso de dólares para resolver el tema de la nómina que son 7 millones de personas del sector público. Por ahora, el sueño de la Delia Niña, que jugaba a ser profesora con sus muñecas, se ha distorsionado. Hoy, con 13 años de experiencia, dos trabajos, múltiples oficios y un ingreso mensual de aproximadamente 30 dólares, asegura que su realidad es muy distinta a la que imaginó. Eso es lo más frustrante que hay en la vida. O sea, que uno teniendo tantos títulos, y yo sé que la gente dice, sí, pero es que tú no comes con los títulos, ¿no? Pero ¿para qué me preparé? Y no denigro ninguna profesión, pero a veces hasta le han dicho a uno en la cara, mire, es que el que limpia cobra más que tú. Pues me quedo aquí, pues, y decidí que iba a luchar. Nosotros somos formadores de un futuro, que es lo que necesitamos actualmente en el país. Estamos discutiendo, no solamente el aumento per se.